Y esta oración del Padre Nuestro, lo primero que el Señor nos anima es, dice, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Es una oración que parte, en su primera palabra, Padre, de una experiencia de una confianza total y absoluta, de que Dios sabe lo que necesito, quiere darme lo que necesito. No hace falta que se lo explique demasiado. Es verdad que Él le ha dicho, pedid y se os dará, pero no hace falta que lo convenza de lo que necesito. Nosotros, pues muchas veces, cuando nos relacionamos con alguien que está por encima de nosotros, buscamos justificar o explicar lo que vamos a pedir. Desde pequeñitos, cuando le hemos pedido algo a nuestros padres, algo extra que se sale de lo normal, pues siempre hemos tenido que dar alguna explicación o alguna excusa. Cuando la gente pide, también hay algunos que piden con sencillez y hay otros que piden con mucha verborrea para convencerte y al final ya no sabes ni lo que te están diciendo y dices, chico, pues sí, ya está. El otro día una persona me enseñaba una petición que le había hecho a una persona de un permiso de trabajo para salir antes del trabajo. Le decía, hoy es que es tal, es una celebración importante, he quedado a comer con una persona, tal, 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 tal. Además, las horas las recupero porque yo hago muchas más horas. Ya se lo explicaba todo ya para que quedara claro. Dice, pues nada, vete antes, no pasa nada. Cuando nosotros nos ponemos delante de Dios a pedir algo, partimos de una experiencia de confianza. Por eso dice, no uséis muchas palabras. Como aquellos que se imaginan que por hablar mucho les harán más caso. Es que Dios te conoce, es que Dios te quiere, es que Dios sabe lo que necesitas, sabe lo que te hace falta. Y puede ser que a lo mejor en tu vida cristiana y en mi vida cristiana sobren muchas palabras y falte bastante de intimidad, de esto que decía ayer, cierra la puerta y ora en lo escondido. Lo segundo es que es una oración hecha desde el plural. Dice Padre Nuestro, si en la base está la experiencia de que soy un hijo amado, en el contenido de la oración está la experiencia de que no estoy solo, de que la oración no es un acto egoísta, de que la relación con Dios no es algo egocentrista, de que mi relación con Dios no me aísla de todo lo que hemos estado escuchando en los evangelios de la semana pasada y del inicio de esta semana. Sino que el cristiano cuando va a orar en su corazón, en su mente, siempre lleva a todos los hijos de Dios. Y esto es muy importante. Yo recuerdo una formación litúrgica que nos dieron en el seminario y nos decía este hombre, de Valladolidera, si no recuerdo mal, el sacerdote, nos decía, mirad, los cantos de la liturgia, los cantos propiamente litúrgicos, normalmente siempre son en plural. Si os sigáis, juntos como hermanos, vamos caminando al encuentro del Señor, porque además tienen este sentido, es toda la comunidad cristiana, encabezada por el presbítero, por el obispo, que eleva su oración al Señor, que se pone en presencia de Dios. Sin embargo, hay una tendencia en los últimos años a utilizar cantos como mucho más intimistas, donde siempre se utiliza el singular, yo con el Señor y el Señor conmigo. Pues bien, este yo con el Señor y el Señor conmigo, en la forma en que Jesús nos ha enseñado a rezar, nunca puede estar separado de que, aunque Dios me ama como un hijo único, no soy un hijo único. Tengo hermanos, tengo hermanas que Dios me ha puesto a mi lado, y que están llamados a entrar siempre en esta oración. Y bien, después de este inicio, ¿no?, solo con dos palabras, pues ya tanta riqueza en la oración que podría ayudarnos a cada vez que nos paramos a rezar, ¿verdad?, va poco a poco desgranando estas peticiones, en las cuales está inserto, dentro de estas peticiones, está todo lo que podamos pedir a Dios. No hay nada que podamos pedir a Dios en la oración que no esté dentro de esta oración. Por eso a mí me resulta súper extraño, y a veces hasta un poco violento, cuando se hace una vigilia de oración, o un encuentro de oración, o un momento de oración, y no se reza la oración del Padre Nuestro. Porque la única oración que Jesús nos ha mandado rezar es esta. Y todo lo demás está incluido en ella. Entonces es importante que no perdamos esto de referencia. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo es santificado el nombre de Dios? Pues dice San Ireneo que la gloria de Dios es la vida del hombre. Santificado sea tu nombre a través de tus hijos. Para que viendo, dice el Evangelio, viendo vuestras buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos. No porque nosotros podamos añadir nada a Dios, sino porque a través de la vida de sus hijos el nombre de Dios es glorificado. Venga a nosotros tu reino. Este reino que Jesús ha dicho que está en medio de nosotros, que está dentro de nosotros. Este reino de justicia, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Este reino que necesitamos pedir cada día. Fijaros, ¿eh? El Padre nuestro no pide la salud, no pide prosperidad económica, no pide buenos resultados en los estudios, ni siquiera en el trabajo. Dice, venga a tu reino. La realización concreta de ese reino, que se manifieste, sigue después, como tú quieras, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una oración de abandono, Señor, en tus manos completamente. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, que se haga lo que tú quieras. Qué fácil sería nuestra vida si realmente creyéramos estas peticiones. Que se haga tu voluntad. Ya está. Señor, vengo a rezarte por mi Hijo. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, vengo a rezarte por mi salud. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, vengo a rezarte por mi trabajo. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, vengo a rezarte por tu Iglesia. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué mejor hay que la voluntad de Dios sobre los hombres y sobre toda su creación. A veces parece, ¿no?, que vamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, lo que es bueno para nosotros y para nuestra salvación. Vamos a explicarle cuál es el mejor plan. Mire, señor, es que estaría bien que hicieras esto para que luego esto saliera así y entonces mi Hijo hiciera esto y entonces en el trabajo pasara esto y entonces yo me lo solucionara y entonces no sufriría por esto y entonces... Ven a tu reino. Hágase tu voluntad. Danos el pan de cada día. El pan del cuerpo y el pan del espíritu. El pan de la palabra. El pan de la Eucaristía. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Señor, no les dejes sin el alimento que necesitamos para caminar que tú no quieres dejarnos. Perdona como perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Estas tres cosas fundamentales en nuestra lucha, en el combate espiritual que hay en el corazón de todo hombre. Perdona para que podamos comenzar de nuevo. No nos dejes caer en tentación para que no te ofendamos, para que no se emborrone la imagen tuya en ti, para que seamos santos como tú eres santo, para que vivamos en el amor y del amor, para que vivamos el sueño que tú has soñado para nosotros. Líbranos del mal que tiene un nombre del maligno, de aquel que busca nuestra perdición. Y fijaros en esto, ¿no?, que está incluido, como decíamos, todo. Jesús añade una glosa. Justamente, de todas las peticiones, hay una que le pone el Señor como una condición. El amor del Señor es incondicional. Y, sin embargo, le pone una condición. Porque es una condición que puede bloquear nuestra relación con Dios. Y es cuando nosotros cerramos las puertas al amor. Cerramos las puertas al perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es la única condición que el Señor pone al perdón. No pone la gravedad del pecado. Si no, la disposición de nuestro corazón para ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y a veces, cuando en acompañamiento espiritual o en confesión sale el tema del rencor, ¿no? O a veces, incluso al revés, cuando veo que hay un bloqueo espiritual muy grande o que no se consigue avanzar o que hay problemas ahí como inquistados, muchas veces hago esa pregunta ¿hay algún rencor contra alguien? Y entonces dicen, no, bueno, es que... Una cosa es el resentimiento. Que es el dolor que puede haber en tu corazón cuando alguien te ha hecho daño y que cuando ves a esta persona te duela o cuando esta persona te habla o te vuelve a defender, meta el dedo en la llaga y te sientas mal y sientas rechazo o incluso, mira lo que te digo, sientas ira o sientas una emoción pues desagradable, ¿no? Pero otra cosa distinta es el rencor. El rencor es cuando yo elijo no perdonar. El rencor es cuando yo elijo atar a esta persona en aquel mal. El rencor es cuando yo elijo mantenerme en este dolor. El rencor es cuando yo elijo que el otro pague por lo que ha hecho. Pues mira, cuando yo hago esto me estoy cerrando las puertas de mi propia salvación. Y a veces cuando la persona me dice es que Pablo, intento perdonar pero no puedo perdonar. Es que me gustaría, pero no puedo. Y vuelve a salir una y otra vez. Y entonces ya solo le pregunto ¿pero quieres? Y dice, quiero. Pues pide eso al Señor. Que Él te dará la gracia para poderlo hacer. El problema no está en si lo consigo o no lo consigo. Está en si quiero o no quiero. Porque si quiero perdonar estoy en el camino del perdón. Y este tema del perdón es crucial en nuestra fe. Porque mirad, nuestra fe se sustenta en que Cristo ha muerto por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Es la llave de nuestra salvación. El perdón de nuestra transgresión. Que nosotros siendo culpables Jesús dice te considero como inocente por mi sangre derramada en la cruz. Y cuando tú dices yo no perdono estás diciendo lo que ha hecho Cristo por mí no sirve para nada. Cuando tú dices no te perdono ¿sabes a quién estás condenando? A ti mismo. Nos jugamos mucho en el tema del perdón. Muchísimo. Fijaros que Jesús supedita toda la oración del Padre Nuestro a esta realidad. No es una tontería. No podemos vivir la vida cristiana atados en el rencor. Yo te invito en esta tarde a que si en tu corazón en tu memoria hay algún rencor contra alguna persona que puedas ponerlo en el altar. Que puedas decirle Señor rompe tú estas cadenas. Señor libérame tú de este rencor. Elijo perdonar con mi voluntad y con mi conciencia sabiendo que a lo mejor no puedo sentirlo. Elijo perdonar porque tú me has perdonado. Porque es amar como tú me has amado. No estoy haciendo una heroicidad. No, no. Estoy haciendo un acto de justicia porque es lo que Cristo ha hecho conmigo. Y si no perdono estoy siendo injusto y por tanto me cierro a la salvación del Señor. Si hay algo en tu corazón pues en esta tarde ponlo en manos del Señor y pídele que por la fuerza de su sangre derramada en la cruz para el perdón de tus pecados y de los pecados de aquella persona contra la que guarda rencor se rompa esta dinámica maligna. Que así sea.